... ¡Gracias! 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 ¡Solo! ¡Gracias! ¡Lo estamos viendo, chino! ¡Solo, chino! ¡Muchas, chino! Jajajaj ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos Rolni, vamos! ¡Vamos Rolni, ¡vamos! ¡ Prepárate se lo echo! ¡ lesson! ¡Decho! ¡Vamos Rolni, confesa, Rolni! ¡Cacálo! ¡Cáclelo! ¡Larga, larga! ¡Viva! 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 ¡Atrás, atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Los huevos! ¡Ven espacio! ¡Poréste adelante! ¡Poréste adelante! ¡Vale, ven! ¡¿Por qué?! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy! ¡Voy, voy! ¡Voy! ¡Voy, va, por aquí! ¡Voy! que se ve cuando los pasos esta hecha la pinta la pinta